Así es la tradición, a mí no me digan nada, con cuidado. Que no vea absolutamente nada, que no haga trampa. Porque regularmente hacen trampa a la novia. No ve nada, a ver cuántos dedos hay enfrente. Vaya. Y ahora sí, le decimos al novio, y fuera, y, y, ok. Así que todas tomadas de la mano, con mucho cuidado. Vamos a iniciar esto, que dice, así vaya. Y al centro y el grito. Y de nuevo el grito. Eso. Con cuidado, con cuidado. Girando la rueda, te giro la rueda. Y le pase eso, 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 eso. Tómese de la mano, tómese de la mano. Va de nuevo. Y el grito. Oye, ya no gritan. Ya se cansaron de gritar. Tirando la rueda. Tirando la rueda. Para el otro lado. Y el grito. Y el grito. Y el grito. Esco. Y el grito. Para el otro lado Más rápido, más rápido Más rápido, más rápido El aplauso Ahora sí